No, mi amor, no. Te tienes que ir esta misma noche con él. No, no puede ser. Pase lo que pase, pierda quien pierda, una sola cosa jamás. Cambiarán esas ganas locas de vivir la vida, apostando apenas, solo por jugar. Cuando el tiempo asmundo nos dejen solos, los buenos recuerdos aparecerán. Dame la alforía, que un remedio me diré, que me da sentir que hay más fuerte y que hay más feliz. ¡Gracias! 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 Mía, vamos a hablar. No, me vas a escuchar. No quiero volver a verte cerca de Blas. Ese tipo no me gusta. Te ve raro. Además es mal bicho. Déjame molestar, Manuel. Mexicano prepotente. A mí tampoco me gusta Julieta. Y sin embargo no te digo nada. Porque no puede decir nada. Ni la conoces. Sé más de lo que vos te imaginas. ¿Ah, sí? ¿Qué sabes? Que sé que es falsa. Ella dice que vos sos el gran amor de su vida y que es capaz de jugarse todo por vos. Pero no es así. Te miente, Manuel. ¿Y cómo sabes que eso es exactamente lo que ella me dice? Porque... Porque sí, porque lo dice todo el colegio, Manuel. Esa chica no tiene carita de ser muy original. Mía, mía. No trate de zafar con una de tus gansadas. Eso es exactamente lo que decía la carta. Que yo perdí y que tú mágicamente encontraste. ¿La leíste, no? No. ¿La leíste? No, no. Tengo cosas mucho más interesantes que leer. Sí, ¿cómo qué? Tu folleto de crema de manos, ¿no? Manuel, hablar más de dos minutos con un simio me provoca náuseas. Chau. ¡No! ¿Me vas a explicar por qué dices que Julita es una falsa? ¡Soltame! ¡Dime! Bueno, está bien. Está bien, te lo voy a decir. Esa chica se hace la muy virgencita. Pero no es ninguna virgencita. Salió como dos años con un chico de quinto. No sé si lo conocés. Rodrigo Lauken, alzada. ¿Lo conocés? Mirá que ella gustaba mucho de él. Qué raro que no te dijo nada, ¿eh? Fue una relación que todo el colegio habló. Mirá vos. Perdón. Te estaba buscando a mí. Quería despedirme. Lo siento. ¿Interrumpo algo? No, Mercedes. Por favor. Te acompaño a la puerta. Vámonos. Bárbaro. Aguirre. ¿Qué haces acá? Tenés que estar en el aula. El señor Dunof quiere hablar con todos. Vamos. ¿Para qué nos trajeron acá? El señor Dunof quiere hablar con ustedes. ¿De qué? Ya se van a enterar. Hagan silencio, por favor. O les pongo una medida disciplinaria a todos. Aguirre, ubicate con tus compañeros, por favor. Bueno, ¿están todos? Me parece que falta Colucci. ¿La voy a buscar? Por favor. Sori, ¿hay alguna reunión o algo así? Sí, el señor Dunof citó a todo tu curso. ¿Qué quiere, Durof ahora? No sé, querrá decir algún discurso para no perder la costumbre, ¿viste? Como es, ¿eh? Marixa no vino. Seguro que se escondió. No se banca los discursos del chancho. ¿Algún comentario le quiere hacer en voz alta, Linares? No. Mejor. Y recuerde el trabajo que me tienen que enterar mañana a primera hora. Sí. Imagino que estarán todos ansiosos por saber para qué los reuní. Bien. Tengo que comunicarles algo sobre la alumna Espirito. ¿Qué pasa con Marixa? La alumna tuvo que adelantar su viaje a Italia. ¿Qué? ¿Y por qué no la dejó despedirse? Primero, baja el tono. Y segundo, fue una decisión de la alumna. Qué lindo. Un mes de tranquilidad sin esa loca. Claro. Perder un amigo es sentir que el mundo ya no gira. Que todo se detiene sin final y sin punto de partida. Un amigo es todo. El camino, la luz, el corazón. Un amigo es la fe que da confianza en vivir. Para seguir todo al coro en la vida. El que te ayuda a volar. El que te empuja a buscar la salida. ¿Por qué me mandó a llamar tan temprano? Porque quería que tuviésemos una charla así, solo, de hombre a hombre. ¿Pero sobre qué? No, no, sobre nada en particular. Nada, simplemente porque me cae bien. Me parece que es un chico despierto, activo, movedizo. No sé, calculo que debes sentirte como encerrado toda la semana, acá. Sí, no, la verdad que sí. Estoy podrido. Por eso estuve pensando en la posibilidad de hacer una excepción. ¿Qué te parecerían un par de días por quincena libres? ¿Usted podría hacer eso en serio? Por supuesto que sí. Pero una cosita más, que te queda claro que lo hago porque para mí, al ser novio de Pilarcita, es casi como un hijo futuro que veo en vos, ¿no? Sí, claro. En realidad lo hago por ella, por el cariño que le tengo a ella. Y, bueno, yo les cuento que vos sabrás que ella te quiere mucho a vos, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, y también les cuento que vos a ella también la querés. Sí, por supuesto. Sí, bueno. Chau. Disculpenme, señor. No es que yo lo quiera molestar, porque en realidad tendría que firmar estos papeles. No, 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 está bien, está bien, está bien. Forma parte de mis obligaciones, esto. Ah, bueno. Se lo ve muy contento, ¿no? Sí, 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 sí. Es que estoy contento, estoy feliz, realmente. ¿Estás feliz por firmar los registros? No, no. Estoy feliz porque pude hacerle un favor a mi hija, digamos, ¿no? Esto no hace más que ratificar mi idea de que soy un muy buen padre. Sí, claro. Nunca lo puse en duda, señor. Gracias. Los exámenes son hoy. Digo, lo que no estudiaste, no lo estudiaste, ya fue. No, no, ¿para qué haces todos esos apuntes? No, no son apuntes, Manuel. Es una tarea que me enchufó Blas. Debo aprender a respetar a mis mayores. Me dijo que lo escribirá 200 veces. Estoy harta. Está, es la tercer tarea que me enchufan la semana. Este tipo tiene que ser de la logia. Eso es lo que me dice Maritza. Pobre, ¿cómo estará? Pensá que se fue sin ni siquiera despedirse. Pero Maritza es fuerte. Va a sobrevivir. Ahora, lo que tenemos que pensar, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir nosotros? No sé qué podemos hacer, porque yo fui a hablar con Donoff y no me dio ni bola una vez. ¿Qué importa, Donoff? Yo no necesito a ese tipo para enfrentar al otro. Bueno, entonces, ¿qué pensás hacer? Te quiero. Te está. Debo ser tonta. Debo estar loca para sacarte de mi vida. Ay, mi papá tiene razón, ¿eh? Cuando uno está apurado, el tiempo pasa volando. Tico, por favor, ¿qué es eso? Son las cosas que me regalaste. Toma, no quiero nada tuyo. Yo tampoco quiero nada. Regaláselas a alguien, como yo hice con vos. No te creas que fuiste generosa. Ah, ¿no? Lo hiciste para manejarme, para tenerme a tus pies, mía. Te equivocás, Vico. No, yo me equivoqué mientras fui amiga tuya. ¿Sabés que recién me estoy dando cuenta? Que me tenés harta. Me tenés harta con tus... Ay, daddies. Y tus... Ay, qué difícil que hacer yo, Vico. Vos sos mi mejor proyecto. Te quedaste en el tiempo, mía. Seguís siendo una nena. En cambio, yo soy una mujer. ¿Qué sabe la diferencia entre nosotras dos? No. No, la diferencia es que vos no querés a nadie. Ni a vos mismo, Vico. Habló la egoísta número uno, ¿no? La que para dormir se mira en el espejo, ¿no? Bueno, ok. Ok, yo podré querer con mis efectos. Pero cuando quiero una persona, me juego por esa. En cambio, vos no, Vico. Te vas a quedar sola. No te creas, ¿eh? Joaquín la dejó a Pilar por mí. ¿Viste? Te equivocaste, gané yo. Eso no es ganar. Ay, qué. ¿Estás celosa? Nada que ver, Vico. ¿Qué te pone mal? ¿Que yo tenga un hombre al lado mío que valga la pena? Porque eso es algo que vos nunca vas a tener. Muy bien, Linares. Pero no se confíe, porque en cualquier momento se vuelve a equivocar. ¿Por qué no va a clase? A ver si por llegar tarde le pongo otro castigo. ¿Qué haces? Que retiene que ir al aula. ¿Y si no quiere ir al aula? ¿Qué? ¿Me estás desafiando? Te va a costar muy caro eso, ¿eh? Si me vienes a pura, vas muerto. Yo no soy Luján, ¿eh? ¿Qué querés decir con eso? Que por qué no te sales un poquito de tu papel de preceptor. Quiero ver si eres tan hombre como para enfrentarme sin todo ese poder que te da tu puesto. ¿Que lo dudás? Sí. Quiero recordarte también que no están por aquí tus amiguitos de la logia para defenderte, ¿eh? Mira, no necesito a nadie para ubicarte, pendejo. ¿Ah, no? ¡Por favor! ¡No! ¡No se venís! ¡Por favor, basta! Está claro que te fue extra al colegio. ¡Y no terminó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, vamos, vamos! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, vos! ¡Escuchame! Dame el bolso, olvidate de Capal, a que no es que ni nadie. ¡Pasá, si viene alguien, 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 si viene alguien que no entre. ¡Pero, hombre, si quiere entrar! ¡Dale un beso en la boca, palera! ¡Pasá, quédate! ¡Pero! Escuché, rápido, que tirar esto adentro de los inagoros. Guarda, se actúa muy rápido, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale odio! ¡Falta una hora, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No te preocupes, ¿sí? Tengo todo para taparte todos esos golpecitos. A ver, sentate con cuidado. Bueno, si me dejas. Si no, no pueda. Sí. Y si claro, te lo voy a agradecer. No te preocupes, ¿sí? Que nada de lo que tengo yo te va a hacer mal. Mientras meta pelos golpes es perfecto. Quédate quieto, ¿eh? ¡Ah! Duele, es un golpe, duele. Cuidado. ¿Por qué te peleaste? No habrá sido por mí, ¿no? No. Fue por Luján. ¡Au! Duele. Perdón. Julieta ya sabe que... que te peleaste. No, no he tenido tiempo ni de verla. ¿Querés que le avise? A lo mejor... ¿crees que esto lo haga ella y no yo? No, no. No, está bien. Seguro que tú me vas a maquillar mejor. Además, hasta más te gusta. Mirá, lo estuve pensando bien, Vico, y... no quiero que te rees tanto por mí, ¿sabés? ¿Por qué lo decís? Por lo de la logia. Estos tipos son re pesados. Y no quiero que te hagan nada. Bueno, sí, ya sé, pero... para eso estás vos para protegerme, ¿no? Sí, bueno, pero yo soy uno solo. Estos tipos son un montón. Encima andan encapuchados, ¿viste? Sí, ya sé, ya sé. Es lo que más me da miedo, no sé. No les veo la cara. A mí también me da miedo. No saber quiénes son... Y encima los tipos pueden estar vigilándote sin que te des cuenta. No quiero que te pase nada malo, ¿sabés? ¿Por qué me lo decís? Porque te tenemos que cortar. No, no, Joaquín, no, por favor, no. Otra vez no. Dame otra oportunidad. Es lo mejor para vos. Lo siento. Hola, es un compañero de Julieta, ¿no? Sí. ¿No saben dónde está? No, como nos dieron la tarde libre, capaz que salió a algún lado. No, no, creo, me dijo que se iba a quedar. Mirá, no sé, yo cuando la vi, la vi como cambiada para irse, así que, ni idea. Gracias. No, no. No, no, no hay caso, no me puedo concentrar. Es que es un montón todo lo que tenemos que estudiar, mirá. Bueno, chicas, tengan paciencia, traten de concentrarse. No, pero son nocturros, Luna. Se piensa que por darnos una horita libre podemos preparar un examen re difícil, ¿entendés? No, pará, ¿qué te pasa? Tengo una mezcla en la cabeza, tengo de todo. No paro de pensar en Maritza. Todos pensamos en ella, pero ahora no es el momento, tenemos que estudiar. ¡No puedo, Belén, ¿no entendés? Bueno, perdóname, no, no es con vos. No soy yo que estoy mal. ¿Querés que te ayude a estudiar? No, no, este café lo voy a matar. Lo voy a matar, dijo que zafábamos todos. Se hace tarde, no tendríamos que haber confiado en este pibe. No, no, quédense tranquilos, si Guido lo dijo, va a cumplir. Además, él está mucho peor para los exámenes. Ay, chicos, no sé cuántos no se bañan ustedes. ¿Qué olor? Yo no huelo nada, ¿eh? No huelen, hay pis. Pará, pará, me parece que el olor viene de otro lado. ¿Sos vos? ¿Viene de otro lado el olor, o no? Sí. Vengan, chelón. Uno, el olor es insoportable. Sí, sí. Pero ¿de dónde puede venir? No siente la balanda, ¿no la siente? Sí. ¿Qué te pasa? Lo hacen, es un olor fuego, un olor espectrante, un olor a... ¿Un olor a mío? ¡Oh, Dios mío! ¿Y este agua es donde viene? Del baño. ¡Qué olor! ¡Oh, qué olor! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cero! Yo, Dunof, que no mentíamos. Pero esto es peor de lo que imaginé. Nunca, jamás ocurrió algo semecante acá. Bueno, pasan a mejores familias, ¿dios? Este edificio fue construido por uno de los arquitectos más renombrados del país. ¿Cómo pudo haber estallado una cañería? Solo que fue ayer. Un bolo fecal importante que cayó. Imposible, lo tenés aún en la cabeza. Pero, por favor, Heredia, vaya y no sé a mí. ¡Qué cañería que cayó! ¡Esperá! ¡Cuidá! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Qué heredia se metas así, por favor! ¡Tome, tome, Heredia! ¡Qué pasé! ¡Qué pasé, Heredia! ¡Qué pasé, Heredia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué linda que estás, eh! Vení, sentate. ¿Para qué me hiciste venir acá? Sentate un cachito. Mirá, Pilar, estuve pensando en lo que me dijiste el otro día. En eso de que todavía no estás preparada. Y la verdad que, bueno, que tenés razón. Es como que... No tengo derecho, entendés, a apurarte. Tampoco tenés derecho a buscar en otra chica lo que yo no puedo darte. Sí, yo sé, estuve re mal. Bueno, igual ya no importa. Entre vos y yo ya no hay nada. Eso es lo que yo creía en un momento. Yo no puedo dejar de pensar en vos. ¿Sabés qué me gustaría volver a estar con vos? Pero bueno, siempre y en cuanto vos lo aceptes, ¿no? Joaquín, me hiciste sufrir muchísimo. No, pero yo te prometo que... Te voy a hacer olvidar de todo lo mal que te hice. Me perdoná. Por favor. Yo te metí, sí, a ver. Sí. Bueno, como todos ustedes podrán corroborar, estamos envueltos en una situación desagradable, lamentable, que nos obliga a tomar medidas drásticas. Nos vemos obligados a darles a sueto. Van a ir a sus casas y van a regresar el día lunes. Silencio. Silencio. La señorita Gloria está comunicándose con sus hogares, poniéndonos al tanto de la situación. Cuando desconcentren, van a ir a sus habitaciones a recoger los elementos indispensables. Por favor, un poco de control. Parece que les divirtiera, les alegrara no tener un día de clases. Algo huele a podrido en este colegio. No lo hacen, por favor. ¿Por qué no comenta eso en voz alta si lo compartimos todos? Bueno, decía que es lamentable que estudiamos tanto para dos exámenes y ahora nos tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a su regreso, inmediatamente, después de su regreso, le tomaremos esos exámenes. Está bien. Ya llamé a la empresa de plomería. Bueno, muy bien. Bueno, ya pueden desconcentrar. Sonia, ¿qué haces acá? Ay, nada. No quise ir a casa. Pasaste la noche acá. No, no me digas que... Ay, ¿ya amaneció? Ay, vos estás bien, nena. ¿Tenés fiebre? ¿Tenés fiebre? No, no, no. Yo voy a llamar a un mes. No, te venís a casa. No, yo no quiero ir ahí. Y todo me recuerda a Maricita, hija. Ay, pero tienes que descansar, mi vida. Sí, tengo que descansar. Déjame que te llame un médico. Tranquila. Sí, por favor, te lo pido. No, Peppa. Peppa, te prohíbo que hagas algo sin mi consentimiento. Sonia Rey, voy a hacer lo que crea mejor para vos. Maricita. Amor, hija, ya va. Ay, mirá que yo siempre siento, Lola, el perfume francés en mi nariz. Es como una joyita. Mejor vamos porque me está por internar. Sí, por suerte de un nofusó la cabeza, ¿viste? Raro en él, pero... Bueno. Y Vico, ¿dónde va a ir? Ni idea. Seguro que se va a ir con el novio. No creo, ¿eh? Mirá que yo lo vi a Joaquín haciendo planes con Pilar para salir. ¿Cómo? ¿Joaquín no estaba saliendo con vos? ¡No te metes! Bueno, bueno, bueno. Pero no hay que preocuparse por Vico. Hay que concentrarse 100% en la banda, ¿me entiendes? Sí, sí. Vico me dijo que aprovechemos el día libre para ensayar. ¡Good idea! Bueno, hagamos como que nos vamos y nos encontramos en el acoplado. ¡Perfecto! Hola. Hola. Julita salió con un chico de los de su curso. ¿No sabés con cuál? Ah, sí. Creo que era Rodrigo, su exnovio. Gracias. Buenas. Lo voy a decir a los chicos que nos encontramos en el acoplado. Te espero, no me falles. Chao. Ay, qué lindo. ¡Hola! Hola, Augusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Quería avisarte que vuelvo el sábado y me gustaría que nos veamos. El sábado ensayo con la banda. No, no me digas eso. Justo este sábado, dale, decíle que no podés. Este sábado te quedé todo para mí. Bueno, les voy a avisar. Seguro que arreglo algo. Nos vemos en... Yo también te mando otro beso. No, ya no más. Bueno, chao. Che, che, ¿qué te pasa? No, estaba pensando en... Ay, qué olor. Estaba pensando en Maritza, que se fue así, sin despedirse. Maritza, ¿pero qué te importa Maritza a vos, hermano? Me quedé muy bien. Che, pero qué olor que hay, impresionante. Buenísimo. 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 El olor que hay en este colegio es increíble. Salvo en el único lugar donde zafa la dirección problemal. El olor se soporta. Sí. Che, dale, apúrese, viejo. Me quiero ir. Dale. Estamos, pará. Estamos listos. Che, escuchen. ¿Por qué no se vienen a casa, pedimos una pizza y vemos la final del Super 12? Acá, después de la noche salimos con una loca. Bien negro, bien. Pará, tengo que estar allá, yo no puedo. Después me engancho a la noche. Bueno, te enganchás a la noche. Hola, chicos. Qué olor, ¿eh? ¿Qué haces acá? Vine porque me llamó de uno, me contó y, bueno, estaba cerca y pensé pasar a buscarte. Tengo que salir ahora, no puedo. ¿Con quién vas a salir si me enteré que Maritza se fue de viaje? Por eso, por eso. Estaba un poco bajoneado y, bueno, le tenemos que levantar el ánimo y vamos a organizarlo en la salida importante. Está loco, claro. Me parece muy bien, me parece muy bien, pero lo van a tener que dejar para otro momento porque ahora Pablo se viene con el día. Perdón, otra vez acompañar tu trabajo, ¿no? No, Pablo, no, Pablo. Quiero estar con vos, me tomé el día libre. Me gustaría que me acompañes al club. Pará, papá, eso era para el sábado, no para hoy. Sí, pero se me ocurrió adelantarlo para hoy. Además, con este asunto del olor acá, mejor que nos vayas. Pero, hago una pregunta. ¿Por qué tenés tanta gana de que vaya al club? Ay, doctor, ¿cómo la encontró a Sonia? No, tranquilice, aparentemente no hay nada. ¿Y qué le pasa entonces? Bueno, los signos vitales están bien, la presión es normal. La fiebre podría haber sido causada por un estrés que, bueno, de alguna manera tiene que manifestarse. Tiene que hacer algo ahora. No, 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 yo no creo. Yo estoy llevándome una muestra de sangre para hacer algunos estudios. Lo que sí le recomendaría es que haga reposo. La señora Rey tiene que descansar. Ya mismo suspendo las funciones. Ya, ya voy, ya voy. Perdón. Aguirre, ¿qué? ¿Dónde está Miro? No sé, si lo supiera no te lo diría. Te digo que tenés un enemigo muy peligroso. ¿Sí? Cuidate. Bueno, no le tengo miedo a la logia. ¿Qué? ¿Qué es la logia? Vamos, Blas, no disimules. Me hace que estás metidísimo en eso. Y por favor, cuando se vuelvan a ruminar, avísenles que conmigo no van a poder. Yo no les tengo miedo. Linares, ¿a dónde cree que va usted? No escuchó a uno. Dijo que nos teníamos que ir. Pero que yo sepa, usted no tiene casa. Así que lo lamento mucho. Se va a tener que quedar acá en el colegio, ¿eh? Eh, discúlpeme, ¿no? Pero si Luján no viene a mi casa, mi papá se va a enojar mucho conmigo porque está invitada. Mirá que tengo autorizaciones, está todo en orden, ¿eh? Bueno, también vayan. Vayan, vayan. Ay, sorry. Eh, me dijeron que evacuaba en el colegio. ¿No sabés si Manuel ya salió? Sí, me parece que fue uno de los primeros en salir. Ah, ¿sí? ¿Y no sabés a dónde se fue? Me encantaría ayudarte, pero la verdad... No sé. ¿Qué haces aquí? Te estaba buscando. ¿Vamos a tomar algo? No, no puedo. Ahora ya tengo compromisos. Bueno, ¿querés que, no sé, ¿lo dejamos para el fin de semana? No, lo lamento. El fin de semana también lo tengo todo programado. Lo dejamos para el lunes, ¿sí? Pará, pará. Quiero hablar con vos. Mirá, ahora me está esperando. Estoy llegando tarde, ¿sí? Después hablamos. Y bueno, eso te estaba explicando, ¿entendés? Yo este sábado no voy a tocar con la banda. Bueno, cantar en realidad. Entonces no tiene sentido que ensaye, Mia. Bueno, Feli, no le podés hacer eso a los chicos. No le podés hacer. No, es que yo no te entiendo. No me decís, concentrate en Augusto. Y yo no puedo salir con Augusto y estar en la banda al mismo tiempo. No puedo. Hacé lo que quieras, Feli. Lo único es que no sé cómo vas a hacer para decírselo a los chicos. No sé. Es que eso es otro favor que me vas a hacer. Yo no me animo a decirles. Decíle vos. Yo, Feli, no. Yo no. ¿No sabés lo agresivo que se pone Nico cuando le decís algo? Me van a matar, ¿entendés? Yo no me animo. Porfa, porfa. Bueno, gracias. Hola. ¿Y? ¿Cómo están? ¿Te duelen? No, no. Ya, me duelen menos. Blas estuvo preguntando por ti todo el día. Juli te estuvo preguntando por vos todo el día. ¿No van a salir hoy? Sí, sí, sí. Salimos, pero después del ensayo porque para mí primero está la banda. Qué bardo se perdió Maritza. Le hubiese encantado. Sí. Se le extraña, ¿no? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Voy a mi casa. ¿Vos? No, yo me quedo en el colegio. Si quieres puedes venir. Está todo bien. Mirá que no nos vamos a cruzar. Aparte de mi papá. Le encanta que vengas a mi casa. No, bueno, pero tu papá está con la novia y yo no quiero molestarte. La mujer quiere privacidad. No me hables de esa abogaducha. Te lo pido, por favor. No puedes ser tan celosa. De última eres la hija, no la esposa. Bueno, ¿qué? Y no soy la esposa. ¿Y vos no sos quién para meterte en mi vida y en mi familia? Está bien. Hola a todos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ahora cuando terminan de ensayar, vamos a un tesillo. Sí. ¿Y los chicos? Está variado. Hola, Mechu. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ay, ¿en serio? ¿En una peluquería? Ay, con un pelo. Ay, qué lindo. ¿Y nos vamos a peinar? Bueno, bueno, está bien, sí. Voy para allá, bueno, decime. Decime, decime la dirección. Sí. En la esquina, ok, listo. Bueno, listo. Voy para allá, un besito. Chao. No me contesté, ¿cómo están los que faltan? Eh, Feli tuvo que salir. Tuvo que salir porque tenía que hacer unas cositas. ¿Salió? Sí. ¿Y Pablo? Me lo crucé a ir y me dijo que se lo llevó el papá. ¿Y cuándo vamos a enseñar? Ah, bueno, tú no. Ya, si no hay nadie. No hay nadie. ¿Y cuándo somos? Hola. Nico, tu mamá me avisó del asunto forzado y vine a buscarte. Me imaginé que estaban ensayando. Ah, ya que están todos juntos, les cuento una novedad. Mi papá decide hacerle unos arreglos al boliche y no va a estar listo para el sábado, así que no van a poder tocar. ¿En serio? Perfecto, qué bien, zafamos, zafamos. Sí, zafamos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo propongo que nos tomemos la tarde libre. Sí, me parece una muy buena idea. Yo tenía ganas de ir al cine, Nico. ¿Vamos? ¿Qué pasa? ¿Tenías otro programa? Eh, Luna y yo nos tenemos. ¿Qué otro, Cuerita? Chao. Vamos, Luna. ¡Sorri! Hace dos segundos te di mi beso. Hace dos segundos soy hombre entero. Hace dos segundos yo no sabía. Uy, perdona, no te vi. Disculpame. No, no, por favor, vos no tenés nada que ver. Venía recolgado, no, perdona. Fui yo que venía muy rápido, no te preocupes. ¿Estás bien? Ay, no, me dolió un poco. Mejor me voy a sentar un poco de tolgarte. No, eso te ayuda, venía, apoyate, venía. Gracias. Disculpa, pero no sé tu nombre. Pablo. Pablo, yo soy Paula. Paula y Pablo, qué casualidad. ¿No le avisaste a tu mamá que viniste conmigo? No, no, está encerrada en su cuarto y no se la puede molestar. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi cuarto? No, no, no es eso. ¿Y entonces? No sé, Marcos, es como triste, aburrido. Es un bajón esto. Lo que pasa es que, bueno, nunca le hice nada y fue quedando así. ¿No querés que te ayude a pintarlo? ¿Cómo está bueno? Manuel. Franco, ¿cómo estás? Bien, un poquito cansado. Acabo de llegar de un viaje de negocios. Le quería dar un beso a Mía. ¿Vos cómo estás? Bien, o le cuento. Lo decís por el olor, ¿no? Una cosa insoportable. Y eso que aflojó, hace unas horas no se podía respirar. Parecía el DF. Me imagino. ¿Escuchamos una cosa, ¿dónde está Mía? Se fue con Luna. Supongo que a la peluquería, para variar. Bueno, no importa, después la llamo o le mando un mail. Aprovecho para decirte, quería invitarte esta noche a una comida con Mercedes. Mercedes, la que suspendimos la otra vez. Ah, sí. Pero esta vez voy a ir solo, sí. Voy a ir sin novia. ¿Qué pasó? ¿Andan mal las cosas entre ustedes? Sí. Vení. Contame. Las relaciones con las mujeres no son fáciles. No. Yo, de hecho, meto la pata todo el tiempo. Ahora, ¿vos qué hiciste? No, yo nada. Vamos. No, nada, de serio. Fue ella, en realidad. Bueno, ¿qué te hizo? Prefiero no hablar del tema. ¿Cómo no hablar? Hablar te sirve, te descarga. Mira, yo no soy el experto, pero te puedo ayudar. Contame. Salió con otro chico y la vi. Bueno, ¿le preguntaste por qué? No. Y no lo voy a hacer. Con lo que vi me alcanza. No te equivocás. La verdad, te digo, es un error. A veces hablar alivia. Mira, Manuel, la realidad no es tan grave como vos te la imaginás. Bueno, igual ya es tarde. Y ella se fue y hasta el lunes no la veo. Pero no importa, hablalo igual. El lunes, pero hablalo. No te lo quedes adentro tuyo. ¿Estamos? Ok. Te espero igual, sea como sea. Bueno, pero voy a ir solo. Y si me haces enterar que estoy sin novia, no va a querer ir. Escuchame una cosa. Yo no te invito por mí. Yo te invito por vos. Vos para mí sos parte de mi familia, Manuel. Y quiero compartir lo que me pasa con Mercedes con todos mis afectos. Así que te espero igual. No me falles. ¿No? No. No, te dije que no. No te puedo autorizar salir. Ay, pero ¿estás segura que avisaste en mi casa, Gloria? Yo te explico. Dejé dos mensajes en el contestador. Y hasta ahora nadie de tu familia llamó para autorizar su salida. Así que no, no. Bueno, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué? ¿Me tengo que quedar acá? Bueno, acá no hay mal olor. Así que te podés quedar acá perfectamente. Ay, pero Gloria. Pero nada. Si te vas a quedar acá, en silencio. Porque yo estoy trabajando. Ay, Kiko, te estaba buscando. No sabés lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi amiga con Joaco. Ay, Kiko, estoy re feliz. Ay, qué bueno, me imagino. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Nada. Lo que pasa es que en mi casa se hicieron los boludos y no me dieron permiso para salir. Y ahora estoy clavada acá. Ay, no te preocupes. Le digo a mi papá y a la noche venía a dormir a casa y salimos los tres. Joaco, vos y yo. ¿Querés? Bueno, dale, sí. Me divierto con ustedes. Me divierto con ustedes. La ciudad caliente y el asfalto gris. El semáforo que corta estás allí. Un amazo tan distinto, un sueño, una visión. El colectivo me toca la pasión. Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé. Cruzabas con el pelo sueldo, el semáforo amarillo. Bailabas con el viento y te soñé. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después. Solo miré, te desnudé la piel. La secuestré y te mía en el segundo que te soñé. Y te miré, hicimos el amor con furia lentamente. Tus ojos y los míos chocaron tan de frente que se detuvo el tiempo. Entre tus pelos sueldo y tesor. En medio de la gran locura sale el sol Y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel El semáforo verde, las bocinas, la gente La calle vacía, desperté de repente Con tu perfume flotando en el viento Yo me fui yendo lento, casi detuve el tiempo Solo tu pelo sueldo, perdiéndose a lo lejos Te soñé. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel. La secuestré y te mía en el segundo que te soñé. Y te miré. Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo. Entre tu pelo sueldo y tesor. No sé qué fue. Hicimos el amor. No sé qué fue. Solo soy. Manuel. ¿Qué haces acá, Julieta? Te seguí porque necesito que hablemos. Sí, no hay nada que hablar. Dale, por favor. Creo que por lo menos merezco una explicación, ¿no? Tomá. Me traje un poco de hielo, te va a ayudar a deshinchar un poco. Ay. Uy, ¿dueles mucho? No, no, es más bien la impresión. Gracias. Sos divino. No te había visto nunca por acá. ¿Sos nuevo? No, no, pero no vengo casi nunca. Este club es un embole. ¿Y vos? No, yo sí. Yo vengo casi siempre. Lo que pasa es que correr me ayuda a desenchufarme. Sobre todo ahora que estoy en época de exámenes. Ah, ¿sí? ¿Qué estudiás? Derecho. ¿Vos? Eh, no, yo estoy en el colegio. Igual ya termino, estoy en quinto año. Ah, sí. No, pensé que eras más grande. No sé por qué. Me voy a buscar un jugo. No, no, yo te lo traigo. Yo te lo traigo. Pero mirá que puedo, ya no me duele. No importa, yo te lo traigo. Con hielo o sin hielo, ¿no querés? Solo. Solo. Por algo siempre me gustaron los chicos más chicos, ¿eh? Ah, ¿y por qué? Porque son mucho más buenos y caballeros, como vos. ¿Te puedo preguntar cuántas años tenés? No. Nunca le preguntes la edad de una mujer. Pero ya te digo que no tengo edad para ser tu mamá. ¿Les cuento algo? Me dijeron que este estilista en París es lo máximo. Y hace más. Ay, gracias por traer a ustedes. Ay, no, por favor. A mí me re divierte estar con ustedes. Esperen, voy a ver cuánto nos falta, ¿sí? Buena. ¿Qué te pasa? ¿Te cayó malmecho? No veo nada que ver, es divina. ¿Y entonces por qué tenés esa cara? No, lo que pasa es que no pude dejar de pensar en Nico y en Tatiana. No te preocupes, Luna. Si Nico está con Tatiana, no importa. Porque él te quiere a vos. Sí, sí, pero no sé hasta cuándo. Porque vos viste lo que está, Tatiana, que es re linda. Tiene el pelo, no sé, largo, brilloso. Ah, ya sé. Tu problema es el pelo largo. Vení conmigo. Vení. Ay, señorita. Ella quiere ponerse exenciones. ¿Con quién tengo que hablar? No, mira, estás loca. Mi tía me contó que las exenciones son re caras. Yo no puedo pagarlas. Luna, por favor, te las va a regalar mi papito. No, yo no pienso ir a ninguna comida con esa bocaducha y esa azteca. Sí, sí, hola, papá, sí. Sí, 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 recibí tu mail y no voy a poder ir a la comida porque esta noche salgo con Luna. Sí. Sí, no te preocupes. Cualquier cosa llamo a Peter y le digo que nos vas a buscar. Bueno, un besito, chau. Ojalá se indigesten. Quiero las exenciones más caras. No me molesta que tengas amigos. Es más, me encanta. Pero si vas a salir con alguno de ellos, también me encantaría que me lo avises, que me lo digas. Bueno, Manuel, fue cosa del momento. No quería perder esa oportunidad. Sí, y además porque con el que salías no era tu amigo. Que no te exnovio Rodrigo, ¿no? Sí. ¿Cómo te enteraste? No importa. Lo que me importa y lo que me duele es que no me lo hayas querido decir justamente porque era eso, porque era tu exnovio. Bueno, Manuel, pero es que no te lo conté porque no me ibas a dejar salir y no me iba a poder hacer las cosas que tenía que hacer. Vamos, ¿qué? Pará, ¿qué te pasa? Me pasa que no me gusta que me mientan, no me gusta que me oculten las cosas. Bueno, pará, ¿te termino de explicar esto? No. Listo, ya está. No hay nada que explicar. Para mí está todo clarísimo. ¿Qué te querés comportar como un chiquilín celoso? Mirá, Manuel, yo soy grande y yo me tomé esta relación muy en serio. Sí, pero todavía si te salgo por el tipo ese, ¿no? No, no, no se trata de eso. ¿Y entonces de qué se trata? De la logia. Yo sé muchas cosas de ellos. ¿Cómo sabes? ¿Eres de la logia?